Se la perreé, le batallé, en el camino para subir de nivel Gracias a Dios no me dejó, por eso fue que nunca le perdí la fe Hay tiempos buenos, tiempos malos, esto ya está comprobado Ahora que estoy alivianado, me di cuenta quién está firme y quién no mal anda jugando Nunca me cales de tirado, pónganse trocha que ya llegó el peligro y anda activado Desde las calles de L, me perdió un tiempo, dio un bajo, pero con fuerza regresamos Y si no pregúntele al rey Cumple Cartier en mi mano, de oro blanco las prendas que me montó Para agarrar velocidad, con el 5-0 siempre me han de mirar Una avioneta por los cielos me lleva por todos lados Con dos, tres tontas me destrampo Un melón colio del 70 y un whisky del más caro Y baby enrolando el cigarro En los casinos apostando, el contar va de mi lado Siempre real hasta la muerte Nunca choteamos si es de frente, estamos ready con los largos A lo junto con el 10 Una avioneta por los cielos me lleva por todos lados Con dos, tres tontas me destrampo Un melón colio del 70 y un whisky del más caro Mi baby enrolando el cigarro En los casinos apostando, el contar va de mi lado Siempre real hasta la muerte Nunca choteamos si es de frente, estamos ready con los largos Júcalo junto con el 10 Música Música Gracias por ver el video.